Marcelo Martins donó 100 mil dólares. El delantero de la Selección Nacional y el Cruceiro de Brasil, Marcelo Martins, donó la suma de 100 mil dólares en alimentos para las personas de escasos recursos que sufren las consecuencias del coronavirus. Hola a todos Bolivia, les habla Marcelo Martins y quería decirle a toda la gente de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz que le estoy enviando alimentos y espero que pueda ser de gran ayuda para esa gente humilde, para las familias que realmente están necesitando y pasando por un momento difícil. Espero que sea de gran ayuda, un gran abrazo a todos. La noticia se volvió viral, recibiendo muchas felicitaciones por parte de los internautas y reconfirmó la noticia a través de su cuenta oficial en Instagram. Hola a todos Bolivia, hay mucha gente que me está preguntando si esta ayuda realmente es mía y aquí les mando este video para confirmar que sí es verdad, es una ayuda que es solidaria en este momento en este momento tan difícil que pasa en nuestro país y me pongo la mano en el corazón pensando en toda esa gente humilde y necesitada en este momento. Espero que podamos abrazarnos, que podamos unirnos en este momento para derrotar el coronavirus. Y en estas próximas horas ya vamos a hacer la entrega de los alimentos, estamos armando la logística de poder hacer lo mejor posible para llegar a estas ciudades como Cochabamba, Santa Cruz y La Paz y no fallarle, de llegar a los barrios más pobres de Bolivia y poder ayudar a alguna gente que realmente lo están necesitando en este momento. Actualmente la distribución de los alimentos está siendo a cargo de la familia del jugador en Santa Cruz, La Paz y luego Cochabamba. La Paz y la Paz Muchas gracias, Marcello. Muchas gracias. Gracias, la agradece de todo corazón. Que Dios le ayude. Que Dios consiga. Para subir la red, es para que él solo lo ve. Él solito lo está viendo. Gracias, señora. Que Dios le ayude a Marcelo. Gracias. Gracias. Agradezca a Marcelo. Gracias. Muchas gracias, Marcello. Gracias. Llegaron el momento del dictador. Gracias. 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 Gracias por el pueblo. Mierda. Se lo mide el tono. Gracias. ¿También una oración de Marcelo Martín? De Marcelo Martín. Muchas gracias. ¿También una oración de Marcelo? ¿También? 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 Muchas gracias, Marcello. Y adelante. Gracias. Ahora déjale ahí. Es Marcelo el que está viendo ahí. Salude. Gracias. Gracias por la ayuda. La verdad es que son necesitados más. Gracias. Gracias. Bye. Ya. Aquí estás. ¿Cómo estás? Ahí estás. ¿También? ¿También? Está pesado. Está pesado. Está pesado. No. Ya. Y tú, ¿qué opinas al respecto? Déjame tu comentario, suscríbete para más contenido similar y sígueme en todas mis redes sociales. Soy el Chico Play y nos vemos en un próximo video.